¿Estamos bien? Que bueno, que bueno. Dígame a ver... En primer lugar un incendio lamentable ocurrido en la zona de Jogodulce donde un niño muere calcinado. Según las investigaciones del lugar, ¿qué arrojó? No, no, todavía eso está en un proceso de investigación. No podemos dar una determinación alegre, es decir, que por lo menos fue producido por X razón, ¿me entiendes? Lo que sí estamos tratando es de investigar a la mayor brevedad posible. Ok. ¿Usted es un fuego forestal también en la zona de Bávaro? Supuestamente hubieron manos criminales, ¿qué es cierto esto? Bueno, imagínate. Uno, particularmente nosotros, nosotros como técnicos, no podemos nunca decir que hubieron manos criminales si no lo hay. Pero si lo hay, ¿me entiendes? Si nosotros lo decimos. Ahora bien, en cuanto a esto, tanto el encargado de realmente la investigación, que es el coronel Tapia, de allá de la capital, que es el jefe de nosotros, los técnicos explosivos, él vino a encabezar eso y todavía está en un proceso también de investigación. El incendio forestal, porque no estamos hablando de un metro de tierra, estamos hablando ya de ciento y pico de tareas, ¿me entiendes? Es decir que todavía se está investigando eso. El incendio más reciente fue el de ayer en el Caruash y Bar Melo. Cuéntanos, ¿qué sucedió ahí? Sí, nada, esto, ayer en el negocio denominado Franco Villar, que antiguo Melo, como se le puede llamar, ahí ocurrió un incendio y fue motivado a un cortocircuito. Y nada, eso es un hecho lamentable porque tampoco tenía un seguro que por lo menos ellos pudiesen compensar la pérdida que ellos tuvieron. ¿No es obligatorio para los negocios estar asegurados? No, no, eso no es obligatorio. Lo que pasa es lo siguiente, hermano, que esto, todos sabemos que el seguro no asegura cana. Negocios te echados en cana no asegura. Y ese negocio lamentablemente estaba te echado de cana. ¿Algún otro incendio en la región que usted tiene funciones regionales? No, imagínate, por lo menos hasta ahora, solamente ese de allá, donde murió el infante. Y ese ahí, los demás son ya fuera de la jurisdicción de Higüey. Ok, muchas gracias, comandante. Siempre a su orden, hermano. Lo importante...